Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar a preparar estas deliciosas gorditas de lechera que están súper fáciles de preparar. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 y media tazas de harina regular, 2 huevos, 115 gramos de mantequilla derretida o una barrita, una cucharada de vainilla, una pizca de sal y una cucharadita de polvo para hornear, y una lata de leche condensada. En un recipiente grande vamos a agregar todos los ingredientes. Y ahora vamos a mezclar todo muy bien con un tenedor, una cuchara, lo que ustedes tengan, hasta que ustedes vean que ya no se puede mezclar más porque se les pega en la cuchara o el tenedor. Van a utilizar sus manos bien limpias y lo van a mezclar por unos 10 minutos. Si ustedes llegan a notar que todavía está muy pegajoso, que no se pueden formar unas bolitas, lo único que tienen que hacer es ponerle unas cucharadas de aceite con una o dos cucharadas y ustedes van a ir notando que ya no se les pega mucho en sus manos. Así es como nos debe de quedar la masa. Como ven la toco y ya no se me peguen las manos. Y ahora vamos a empezar a hacer unas bolitas. Esto depende de ti, de qué tamaño la quieras, más pequeña, más grande. Y ya que tengamos lista la bolita, solamente la vamos a aplastar un poquito y ya está listo. Y ahora vamos a poner a calentar nuestro comal a fuego medio o una cazuela. Y vamos a ir poniendo todas las gorditas en el comal. Estas las vamos a dejar cocinar por cada lado de 3 a 4 minutos, es depende cómo te gusten a ti también. Pasando los 3 minutos le acabo de dar la vuelta y así es como me están quedando. Como ven es muy fácil de hacer. Ya que esté cocida de los dos lados, vamos a poner a cocer ahora las orillas. Solamente es un poco nomás enloquecedoran. Para que no nos quede cruda. Y este es el resultado final. Como ven está súper fácil de hacer esta receta y quedan deliciosas. Si les gustó mi video por favor suscríbanse, denle un me gusta. Muchas gracias. Gracias. ¡Adiós! Gracias.